Gracias a Dios ya estamos bien, te quieren problemas dime quién, tú roncas gente y yo tengo gente también, no te equivoques todos los peines son de cien, así que bájale peliculeo, de donde yo crecí todos los días hay un tiroteo, se lo mama a bichote pa'l paqueo y en vela eso se ve feo, yo no pido verde pa' bajarte el dedo, en la mano la intratec, en la otra mano el pateto, los balos y los carroset, sigo cortarlas con ella y aquí que borde de irricen, apoyo que en chico enfile, si al botón le damos un cele, mañana borramos pasete, con los Gucci y las camisas plane, con los apartamentos la piquen, poniéndolas a hacer más tonos que tippen, con el IA de huela y yo papi making money rain, a ustedes vida o muerte, de eso es que se trata, y yo viajando el mundo entero chingando azafata, ya yo pasé esa etapa, de los tic que las tapa, y hoy salí pa'l aguacero y me olvidé la capa, yo voy a montarme a nombre a los difuntos, voy pa' dentro este acerido cierre el punto, y como ustedes roncan en conjunto, pues mejor pa' cuando mueran, mueran juntos, el favorito de los residenciales, y ustedes roncan de calle pero vos no son iguales, tratan de hacerlo pero no les salga, pa' la calle y guerrilla, pa' de rifles tengo pales, gracias a Dios ya estamos bien, que quieren problemas dime quién, tú roncas gente y yo tengo gente también, no te equivoques todos los peines son de 100, gracias a Dios ya estamos bien, que quieren problemas dime quién, tú roncas gente y yo tengo gente también, no te equivoques todos los peines son de 100. que está todo bien, está todo fine, entra pa'l B.I.P., te vamos a sacar en rewind, no ronques la tarjeta, ya te está dando decline, te pillan lo feo y terminas como 69, you switch, la pistola encima pero sin baqueta, esa ya va conmigo pa' donde quiera que me meta, te pillamos la concha jugando ruleta, y chips de puleta, vacía completa, brrr, controla tu gata pa' que no me cuque, cabrón no te resbales, puede ser que te nuque, ella pide el barreo del que la despeluque, y llamaron a Coco pa' que la pista me ha chuqueo, YP, yo, YP, yo, YP, yo, que quien está sonando, pregúntale al DJ, dando palos como Vladimir los Blue Yays, la polla anda conmigo como Beyonce anda con Jay, yeah, yeah, como dice Tejo esto es más su camba, falte en el respeto y se mareque se lamba, cambiamos los cepillos y le damos doble tanda, ya mismo me retiro el mío como el Black Mamba, y yo Kobe, me puse las prendas amarrichas, me ven y quedan tiesos como bloquibarrichas, tu gata, maby, dices a los cusequillas, tránqueme con pestillo, ese culo está castilla, tírame por el whatsapp, que los turistas preguntan whatsapp, ven, aquí se va a formar, avísales pa' que se tapen, aquí todos los tambores son de cien millones en almacén, me pregunta cómo estamos, estamos bien, gracias a Dios seguimos bien, que quieren problemas dime quién, tú ronca gente y yo tengo gente también, no te equivoques todos los peines son de cien, está todo bien, gracias a Dios ya estamos bien, que quieren problemas dime quién, tú ronca gente y yo tengo gente también, no te equivoques todos los peines son de cien, let's go, it's white lion boy, every day all day, oh my god, don't fuck around little nigga, you gonna get knocked off, stop that chico, el prince, caray, white la 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 lion boy, listen to me, listen to me, I'm here with the people the control, street and Pier, around the world, where are we going,纈 revolver, we're gonna hammering, Genio, y angle, sinfónico y ufogal, como esta entendiendo lo que te estamos queriendo decir, Ria Rondón ese rubo, El Mueca, jaja. Díselo, Charles. From Carolina P.R. The Majestic Double Castle. Brrr, yeah.